¿No es que no dejan ver la plata? No. No. No, no. No, no. Se pasó, se pasó. ¿Hacen como el pisaje? Sí. ¿Cómo que para que llamen en tránsito o algo? Es que yo le dije, llamaron a la policía y llamaron en tránsito. Cuando vio que se empezaba a golpear, no es que empezaba a pelear. Empezaron a mandar manos, mire. Que pagaron, que mandaron manos y puños. Qué guau. Que guau. Nueva間. Cuando vio para que no se acota acúmen, me tenla de jugar. ¿No? Tienes que van. iran. Tienes que van. El tránsito. El retraso. Tienes, ¿no? Tienes que van. Y que ellos se metan allá en la casa de la espinera que queda acá, en el cuerpo es ahí donde están ahí un poco de matas, que hay algunos que les ponen ahí para robar. Gracias.